Un inocente chico se ve envuelto en el tráfico de narcóticos por culpa de su mejor amigo. Aunque se trata de una falsa acusación, enfrenta una sentencia de 30 años, por lo que su padre decide cooperar con la policía trabajando como un mensajero. Jason Collins conversa alegremente con Craig, su mejor amigo, porque tienen bastante tiempo sin verse. Pero el ambiente se torna tenso cuando Craig le pide que le haga un favor y no se trata de una simple ayuda, sino de recibir un paquete de droga que él le enviará para venderla en una fiesta. A pesar de que Jason se niega, su amigo está cegado por las ganancias que puede generar. Entonces, la conversación es interrumpida por la llegada de su madre. Por otro lado, John Matthews, un éxitos empresario, dirige su industria de construcción. Está planeando comprar unos cuantos camiones más, lo que demuestra que su negocio está creciendo. Cuando se prepara para irse, observa cómo un sujeto está trabajando en su tiempo libre. Es Daniel, un chico nuevo. Aunque el jefe le pide que se detenga porque no ha autorizado horas extra y así no hay remuneración por su esfuerzo, el chico está más interesado en resguardar el material para que no se estropee. Así que como gesto de agradecimiento, el jefe le ayuda a terminar la tarea. De vuelta a casa de Jason, la mercancía finalmente ha llegado. El chico se esconde pero termina cediendo. Y cuando abre el paquete, descubre junto a la mercancía, un rastreador del comando antidroga. Entonces, desde la parte exterior, un agente grita su nombre provocando que el chico huya despavorido. Sin embargo, no consigue escapar y a pocos metros de su casa, es detenido por el grupo del agente Cooper. Mientras tanto, John recibe una llamada de Sylvie, su ex esposa. No le agrada atender sus llamadas y, antes de que cuelgue, ella lo interrumpe con lo que parece ser una mala noticia. Por esta emergencia, abandona el cumpleaños de su hija pequeña que tiene con Annalisa, su nueva esposa. Se dirige a un centro correccional donde se reúne con Sylvie. Se trata sobre la detención de Jason, un hijo que ambos comparten. John interroga a su ex esposa para saber si no percibió algún indicio sobre la vida viciosa del chico. Y esta se altera, presumiendo que seguramente se trata de un error. Sylvie se muestra muy preocupada como cualquier madre en esta circunstancia. Pero su padre, en medio de su arrogancia, le dice al abogado que este castigo le servirá a su hijo como un susto para que no vuelva a cometer el mismo error. El abogado no puede evitar sentirse indignado por este comentario, por lo que trata de explicarle a su cliente que la acusación que enfrenta su hijo es mucho más grave de lo que él cree, ya que podría pasar más de 10 años encerrado. Ahora el padre comprende que este problema no puede ser solucionado con un poco más de dinero. Y en un juzgado pueden ver a su temeroso hijo esposado y, aunque ambos padres se muestran preocupados, John espera llegar a casa para expresar su opinión. De alguna forma esperaba que esto sucediera, alegando que su ex esposa no fue lo suficientemente estricta con Jason y, además, ¿qué puedes esperar de un hijo que se niega a ver a su padre? Su esposa se enoja por este comentario porque ella también sufrió la separación de sus padres. Además, no comprende por qué no aceptaron una fianza cuando el chico no tiene ningún tipo de antecedentes. A la mañana siguiente, John y Sylvie se reúnen con el abogado para interrogar a Jason. La intención es persuadirlo para que delate a sus amigos, pero él se niega a traicionarlos, aunque su padre se lo exige, explicando que así solo cumplirá dos años de prisión. El chico continúa negándose y le reprocha a su padre que no lo puede comprender porque no es él quien debe delatar a sus amigos. La situación ya empieza a afectar la vida laboral de John. Está más interesado en conseguir contacto con alguna persona influyente y así se comunica con John. La fiscal del distrito que además es una persona mucho más arrogante y fría que él. John trata de explicarle que si su hijo no le entrega a un narcotraficante, no le reducirá la posible condena. En vista de que su hijo se opone, John sugiere ser él quien lo haga, pero termina marchándose inconforme con la respuesta negativa de la fiscal. De visita a la correccional, John descubre que han lastimado a su hijo. Debido a la presión y el temor de morir ahí, el chico confiesa la rabia que sentía por crecer sin el apoyo de un padre al que parecía no importarle cómo vivía, mientras él se llenaba de lujos. Después expresa su arrepentimiento y le pregunta si cree en su inocencia. Y es en este momento que John conoce la personalidad de su propio hijo, ya que nunca habían compartido lo suficiente para conocerse. Entonces, el empresario decide enmendar su error y no fallarle una vez más a su hijo. Así que investiga por sí mismo todo lo relacionado al narcotráfico en su país y en la ciudad donde viven. Pero no solo se trata de leer en Google el significado, sino de salir a las calles en busca de respuestas. Algo que no le sale bien porque, en lugar de información, consigue que le den una fuerte paliza. Por suerte, una patrulla policial se encontraba muy cerca y son los agentes quienes impiden que lo maten. Al día siguiente, la fiscal le reprocha lo imprudente que ha sido. Y ante la terquedad del sujeto, John decide explicarle lo que realmente debe hacer para ayudar a su hijo. Se trata de conseguir un arresto instantáneo involucrando a una cantidad de 500 o más gramos de narcóticos. El tipo alega que puede conseguir información con algunos de sus empleados eventuales, pero la fiscal no está segura de eso. Es evidente que John no sabe cómo se manejan las reglas en ese entorno. Investigando entre los datos de sus empleados, John encuentra a un sujeto que estuvo en la cárcel un par de veces por distribuir narcóticos. Es Daniel. Entonces, decide invitar a comer al ex convicto para pedirle algún tipo de información. Ahí le relata una falsa historia sobre desear sumergirse en el tráfico de narcóticos para conseguir más dinero, pero Daniel, al igual que su hijo, se niega. No piensa mencionar sus nombres y no se trata de lealtad u honor, sino de sentido común. Aunque le ofrezca una gran suma de dinero a cambio, no puede aceptarlo porque estaría prácticamente conspirando y en las calles esta traición se paga muy caro. A pesar de esto, John continúa decidido a conseguir los datos a toda costa y la reacción de Daniel a cada pregunta le demuestra que este sujeto tiene todo lo que él necesita para avanzar. Al llegar a casa, Daniel se topa con que su esposa debe marcharse para cubrir un segundo turno en su trabajo, demostrando que carecen de una estabilidad económica. Al día siguiente, guiado por la necesidad, se reúne con su jefe pues no tiene más remedio que aceptar su oferta antes de que otro la tome. Se dirigen a un suburbio donde vive Malik, uno de los más poderosos traficantes de la ciudad. El ex convicto le advierte que debe ser cuidadoso porque este delincuente tiene una actitud delicada y toma decisiones sumamente radicales ante cualquier sospeche. Conversan amistosamente hasta que John entra a la habitación. Ahí, el narco lo apunta con su arma y el empresario entra en pánico, justo lo que Malik esperaba para confirmar que no se trata de un policía encubierto. Es hora de hablar de negocios. La propuesta del empresario es transportar la mercancía en sus nuevos camiones garantizando la confiabilidad de su servicio. El narco acepta, pero le exige que él mismo sea el transportista y luego le pide que se marche. A solas con Daniel, le ordena que sea el copiloto y al no poder negarse, el ex convicto se enoja tanto que le exige a su jefe que, de ahora en adelante, haga todo lo que él diga si quieren evitar algún percance, exigiendo que le entregue el dinero porque ya hizo su parte. Más tarde, John le entrega a la fiscal una grabación como prueba del avance de su trabajo, pues él llevaba un micrófono oculto en la reunión que tuvo con el narco. Joan está sorprendida por lo que el empresario ha logrado, pero el agente Cooper es el más asombrado porque, conociendo la fama de ese narco, John corrió con suerte al salir con vida. El empresario queda perplejo ante las historias de asesinato del narco, pues es claro que él no sabe nada al respecto sobre venganzas callejeras. Entonces, la fiscal le dice que aceptará su colaboración y a cambio Jason solo cumplirá un año de cárcel. En medio de los preparativos, el empresario le pide al agente Cooper algún consejo ya que él ya ha trabajado como agente encubierto, y este le sugiere que sea auténtico, porque si intenta fingir, lo descubrirán, que se limite a seguir las órdenes del narco, y con esto bastará porque ellos lo apoyarán si algo ocurre. En el camino, John intenta conocer a Daniel, pero este se siente incómodo evitando hablar sobre temas personales. Deben recorrer 600 kilómetros hasta su destino, llegando a un desguasadero donde se encuentran con unos matones. Estos son quienes deben entregarles la mercancía. Así, John y Daniel ocultan los paquetes entre los sacos de cemento dentro del camión, para evitar que alguien los vea. No se han dado cuenta de que ya están siendo observados por Juan Carlos, mejor conocido como El Topo, líder del cartel predominante en la zona. Este le ordena a sus hombres abrir fuego en contra de los matones. Ambas bandas se enfrentan en un tiroteo, pero el empresario no permitirá que le arrebaten la vida, por lo que evita las balas subiendo al camión junto a su empleado, para luego maniobrar el gigantesco vehículo y huir lejos de ahí. Ninguno sabe qué ocurrió, así que deciden volver a casa de Malik. En el desguasadero, observamos al líder del cartel junto a los matones. Están enterrando los cuerpos de los fallecidos, lo que indica que todo fue una brutal prueba para que El Topo confíe en la autenticidad del negocio. Llegan a la empresa para ocultar el camión cuando reciben una llamada de Malik. Quieren que lleven la mercancía a su casa, pero en un vehículo más pequeño. John le pide a Daniel que la oculte en su camioneta mientras va al baño, pero en realidad necesitaba comunicarse con el agente Cooper. El ex convicto sospecha de su jefe, así que le exige que confiese a quien llamó y que si está tramando algo, no dudará en quitarle la vida. Sin embargo, el empresario le asegura que solo se comunicó con su esposa. Entonces salen para reunirse con Malik y en el camino el pánico se apodera de ellos porque no saben qué les espera al final del camino. Una vez que se encuentran con él, el narco obliga a John a que consuma la sustancia y este lo hace por temor a que lo mate. Aunque no lo parece, la tarea terminó exitosamente y John no puede creer que la policía no haya intervenido. Cuando ese fue el trato, era su perfecta captura infragante y el agente decidió perder la oportunidad. Mientras el empresario arregla las marcas de balas en el camión, recuerda el rostro triste de su hijo. Esto le impulsa a seguir esforzándose. Su esposa le pide una explicación y este le cuenta toda la verdad. Annalisa no puede creer que esté arriesgando su vida de esa forma y le recuerda que ella y su hija también son su familia y que lo necesitan con vida. John se da cuenta de que tal vez no pensó bien en lo que estaba haciendo, pero ya no hay marcha atrás. Piensa que si la policía hubiera intervenido, todo esto hubiera acabado. A la mañana siguiente, enfrenta a la fiscal para reprocharle que no cumplió su palabra, pero Joan no sabía nada al respecto, exigiendo a la gente que la próxima vez que quiera tomar una decisión, debe consultarlo con ella. Al final de la jornada, John se retira para reunirse con su ex esposa. Entonces, guiados por la intuición, Daniel decide seguirlo y es en la correccional donde ambos se detienen. Ahí Sylvie pone al tanto a John de la situación de su hijo. Unos delincuentes lo han herido y por esta razón lo mantendrán alejado de los demás prisioneros. Esto provoca que su ex esposa se quiebre y se culpe de no haber cuidado apropiadamente a su hijo. El sujeto la consuela y se marcha cabizfajo. Cuando sale del lugar, se topa con Daniel y cansado le confiesa toda la verdad. Está cooperando con la policía por el bien de su hijo. El ex convicto no comprende sus razones. Por el contrario, imagina todas las formas horribles en las que sus seres queridos morirán a causa de esa traición. Y le advierte que piensa delatarlo. Cuando Daniel llega a su casa, lo esperan más problemas pues su esposa ha descubierto el sobre con dinero que John le ha entregado. Ella sospecha que ha vuelto a sus andanzas como traficante y, decepcionada, discute con él. No quiere pasar por la misma tragedia de verlo en prisión. Por otro lado, el narco ha estado esperando a John en su casa. Su esposa se marcha asustada mientras él intenta resolver la situación. Malik solo tiene la tarea de llevarlo a una guarida donde se reúnen con el topo. Y antes de hablar, el asistente del narco interviene todos los aparatos electrónicos que posee el empresario. El topo le anuncia que está interesado en su servicio y le da las indicaciones de su nueva misión. Llevar una mercancía hasta México. Y se despide con la frase, demuéstranos tu lealtad y tu futuro será maravilloso. Después, el mismo Malik lo lleva a su casa y le advierte que no se atreva a equivocarse. En su casa, llama a su esposa para pedirle que vaya donde su hermana porque ambos saben que algo grave está a punto de ocurrir. En la oficina de la fiscal, todos discuten sobre la participación del topo. Es el agente Cooper quien les explica detalladamente quién es ese sujeto. El hecho de tener que cruzar a México explica que lo que va a transportar en esta ocasión es dinero. Debido a que se trata de un negocio ilícito, solo pueden trabajar con dinero físico, no electrónico. Entonces, la fiscal mira este problema como una oportunidad. A pesar de que Cooper le recuerda el nivel de peligro que va a correr el empresario, a Joan parece no importarle. Y el mayor problema es que, si él cruza la frontera, entonces no volverá porque sale de su jurisdicción. La fiscal persuade a Joan para que acepte colaborar con ellos una vez más. Después de todo, ella más que nadie conoce la desesperación del empresario por conseguir que liberen a su hijo. Al igual que ella está interesada en combatir al cartel a toda costa. Y siendo ella la única que puede ayudarlo, él acepta. Pero esta vez tiene una condición, que su hijo salga de inmediato. En el estacionamiento, el agente Cooper le explica que estas bandas no usan a su propia gente para trasladar la mercancía, sino a chicos inocentes a los que envuelven con sus mentiras, para al final de cuentas abusar de ellos y quitarle la vida en los barriles con ácido. Esa es la verdad, de la que él ha sido testigo por mucho tiempo. Más tarde, Joan visita a su hijo y le explica lo orgulloso que está de él, porque a pesar de la adversidad, se negó a traicionar a sus amigos. Además, le menciona que hará todo lo que pueda para impedir que algún inocente salga herido. El padre va en busca de una escopeta y sale decidido a cumplir su misión, mientras el equipo del agente lo vigila a una distancia conveniente. Pero esta vez, su objetivo es que la policía quede fuera del plan, algo que angustia al agente Cooper. Después de cargar con todo el dinero, el asistente del topo lo pone al tanto de los detalles. Y así, emprende el viaje decisivo entre el triunfo o la derrota de su misión como mensajero. Por otro lado, el ex convicto está intentando invadir territorio narco. Somete al guardaespaldas de Malik hasta dejarlo inconsciente y entra a toda brisa derribando a un par más de ellos. Daniel y Malky intercambian unas cuantas balas, pero es el narco quien resulta herido, alabando a su adversario por ir directo al grano. Mientras tanto, el empresario llama a Cooper para hablar sobre la posibilidad de terminar la operación sin necesidad de cruzar la frontera. Ha olvidado que su teléfono ha sido intervenido por los delincuentes. Así es como descubren que se trata de un informante. Y cuando el agente le anuncia que alguien ha estado investigando a su hijo, el asistente le indica que se detenga. Como el transportista se niega, es perseguido a toda velocidad e inician un tiroteo. El mensajero responde con su potente escopeta y es herido en una pierna. A pesar de eso, continúa luchando derribando a uno de los vehículos que lo siguen. Lo único que puede hacer es facilitarle el número de teléfono del topo a la gente y esperar. Cooper localiza la vivienda del topo, pero no hay nadie en casa. Sin embargo, por un giro del destino, el agente observa pasar justo frente a él una camioneta negra que es conducida por un sujeto conocido. Es el líder del cartel. Los agentes interceptan y detienen al topo mientras lo apuntan con sus armas. De vuelta con el mensajero, los narcos se esfuerzan en derribarlo provocando que sus propios autos vuelen por los aires. El último que queda consigue explotar unas cuantas llantas del camión y debido a su gran peso se vuelca casi inmediatamente. Desorientado por el impacto, el mensajero busca su arma pues sabe que incluso en un momento como este no puede bajar la guardia. Preso del pánico de dejar a dos hijos sin un padre, cae en la desesperación hasta que ve una placa policial. Es la señal de que finalmente su misión como mensajero ha terminado, desmayándose dentro del camión. Cuando llegan las autoridades a casa de Malik, lo consiguen sin vida mientras que su verdugo vuelve a casa aliviado porque sabe que nadie tomará represalias contra su familia cuando todo esto termine. Una vez que han vuelto la captura oficial, la fiscal felicita al empresario por su logro, pero este no se siente orgulloso de su victoria. Lo único que quiere es ver a su hijo libre lo más pronto posible y la mujer aprueba la liberación del chico. El agente Cooper le pregunta al ex convicto qué hará ahora pues el mensajero le habló muy bien de él. El sujeto planea irse muy lejos con su familia, con lo que su jefe le pagó por su lealtad, pero más que todo por ponerlo a él y a su familia en riesgo. Entonces el agente le entrega un cheque. Resulta ser la recompensa por la captura del topo. Daniel está asombrado pues es su jefe quien debe recibir ese dinero. Sin embargo, un empresario exitoso como John no necesita ese dinero, demostrando a la vez él su agradecimiento por haber permanecido a su lado como pocos amigos lo harían. Finalmente, John, junto a su ex esposa, le dan la bienvenida a su hijo de vuelta a la libertad. Incluso Sylvie le agradece a John por su esfuerzo, olvidando cualquier disputa del pasado. La sentencia promedio para un narcotraficante primerizo ya es mayor que la sentencia promedio por abuso infantil, robo a bancos y homicidio involuntario. Y es por esta razón que varias familias estadounidenses se han visto involucradas en este tipo de operaciones tratando de evitar que sus jóvenes cumplan una sentencia tan larga, mientras trabajan como un mensajero.